Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de Digimon, bienvenidos a Digimon Freaks. Hoy vamos a hablar de esto que tenemos aquí, que ya trajimos a su autor aquí al canal, así que no te vayas porque te hablo en profundidad de qué esconde esto que tenemos aquí. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Vamos a ver todo lo que esconde todo esto, que son bastantes cosas, porque como sabéis, el libro venía con una revista, una edición especial, que por lo que he visto en la web, pues ahora es posible comprar el libro, así que los que nos compramos la revista, pues eso que nos llevamos, pero que sepáis que podéis comprar el libro y ya os lo diré ahora más adelante. Pues bueno, vienen un montón de cositas, aquí parece ser que viene esto, que no sé qué es, porque yo de juegos ando perdido, y pone Pixel Forge, bienvenido a la forja Pixel Master, te presentamos Pixel Forge, nuestro proyecto de juego de cartas intercambiables, ¿vale? Que creo que es lo que nos viene por aquí, que son estas cartitas, exactamente. Bueno, pues aquí tenemos esta carta, que es Jefe Maestro, cuando juegas a este personaje elimina a una criatura o demonio oponente. Y ahí detrás, pues nos viene el logo del juego, que no sé si es de la revista o no lo sé, si alguien lo sabe, pues que me lo diga, porque no tengo ni idea. Aquí tenemos una de Luigi, que creo que es del nuevo juego que van a lanzar, que de hecho es la portada que yo elegí para la revista, porque al comprar la revista, pues tenías como diferentes opciones para pedir y escoger, y eso está muy guay. Aquí tenemos a Eris, poder de la Cetra, que no sé quién es, será imagino que para el juego. A este sí que lo conocéis, ¿verdad que sí? Este es, vamos, yo creo que uno de los más importantes en cuanto a videojuego, que es Hideo Kojima, así que pues una carta de él. Y por último, tenemos también a la gran Samus, pues este personaje de la franquicia de Nintendo, que tanto mola, ¿no? De los juegos de Metroid. Y luego tenemos por aquí el libro, que lo veremos ahora, que tiene una calidad brutal. Y luego pues nos vienen como unas láminas con un papel, cartón iba a decir, bastante fuerte, de muy buena calidad, la verdad. Y pues aquí tenemos Hades II, que no sé tampoco quién es esta chica, pero bueno, ahí tenéis, no sé si a todos nos vienen igual. Luego nos viene también esta lámina preciosísima de la portada del libro, que madre mía, qué calidad, qué brutalidad. Y qué pedazo de diseño, en este caso por Selena Jue Mizukir, vamos, ha hecho un trabajo increíble. La verdad es que esta es digna de poner por aquí en la habitación. Luego tenemos la portada de GTM de Luigi Mansion, como veis aquí también, brutalísima, que es la portada de la revista que yo he elegido, que mola un montón, de la revista GTM. Recordad que esta es la revista que ha sacado el libro. Luego tenemos aquí Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, que no sé tampoco qué juego es este, pero pues también una lámina muy guay, que todas estas irán por supuesto aquí a la habitación para tener una más. Y luego estará la otra portada que creo que se podía elegir, que es un juego que debuta, que se llama creo que Prelude Dark Pain o algo así. Y aquí la tenéis también, que era otra de las posibilidades. Todo esto venía pues con este cartoncito para que no sufrieran daños. Y luego tenemos aquí pues la revista que venía con el libro, que yo he elegido esta portada, como veis la de Luigi Mansion y por atrás también. Y luego la revista cuesta 9,99. Luego el libro he visto por aquí, que tengo por aquí, os lo pondré también en la pantalla. El libro son 7,99. Y bueno, pues la revista viene bastante completita con muchas cosas de videojuegos, lo que pasa que yo no tengo ni papa de juegos, entonces la leeré, pero esto no es lo mío. Vamos a lo que importa, que en este caso, pues dejo por aquí esto, es el libro. ¿Veis? Aquí lo tenéis con una portada increíble, otra contraportada increíble. Y si lo abrimos pues queda pues como la lámina que tenemos, ¿vale? Aquí la veis. Y pues aquí en el lomito tenemos GTM y solamente pone Digimon, ¿vale? Ahí que no sé si se verá, que no creo. ¿Vale? Tiene cuántas páginas, creo recordar, 67 páginas, ¿vale? Y luego pues aquí si lo abrimos, tenemos otra vez la imagen y el Digivice con Digimon. Y por supuesto su autor, Julio Plaza Torres y vínculos irrompibles. ¿Qué tenemos? Pues aquí tenéis el, en este caso el índice, que tenemos capítulo 1-mon. Eso le han quedado bastante guay. El coraje para vivir, en el 2-no sin mi compañero, en el 3-enamorados de este mundo, 4-una historia por descubrir, 5-confía en tu talento, 6-la pureza de la juventud y 7-una luminosa ilusión. Son siete capítulos, aunque en realidad nos dijo Julio que eran ocho niños, lo han dividido en siete porque el último es Conteca y Kari. Y lo chulo del libro sobre todo es pues estas ilustraciones chulísimas. Os voy a enseñar simplemente un poco el libro, ¿vale? Porque todavía no me lo he leído. Pero como sabéis está centrado en los videojuegos, aunque también veo por aquí cositas de anime, merchandising. Esta me parece una brutalidad que no pudimos verla, que es el segundo capítulo de Matt. Son capítulos bastante cortitos, como podéis ver, ¿vale? Y cada capítulo pues está centrado en un Digimon y su compañero, ¿vale? Y un emblema. Pues aquí tenemos también que habla un poco de las pelis. Aquí está la gran y la mejor Digimon Data Squad o Digimon Sabers, lo siento mucho. También vemos que hablan del manga. Aquí tenemos la otra ilustración de Sora y Pigeomon. Y bueno, pues aquí ya sí que nos habla un poco más de los videojuegos. Aquí veis, por ejemplo, este Digimon World Next Order. Por aquí tenemos el capítulo 4 de Easy. No sé si habla absolutamente de todos los juegos. Si queréis más adelante, pues lo que puedo haceros es un poco hablar un poco resumido de lo que nos habla Julio en el juego. ¿Qué? ¿Qué estás hablando, hombre? Aquí tenemos uno de los más recientes y también, por supuesto, al señor... Aquí tenemos Habu, que ya no está a la orden de los juegos de Digimon. Aquí tenéis la de Joe y Gomamón. La verdad es que las ilustraciones son una pasada, ¿eh? No sé, me parece increíble. Bueno, aquí también tenemos juegos de Digimon de Game Boy Advance, en este caso. Y bueno, al principio yo creo que nos hablará un poquito de la franquicia en general. Y ahora, como veis, pues se centra más en los videojuegos. Esta es la ilustración de Mimi. Por aquí tenemos a la olvidada Digimon Aply Monster o Digimon Appmon. Que, como sabéis, últimamente le están dando bastante cariño en la saga. Uno de los juegazos, creo, que hemos tenido recientemente, como es Digimon Survive. Vale, aquí tenemos también los juegos estos chinos, gacha, ¿vale? Que de momento no tenemos ninguno y el Digimon New Century es el más completo. Y por último, pues tenemos esta ilustración chulísima a doble página de los Digimon de Tekai Kari. Que es una pasada. Y bueno, por aquí también tenemos más juegos que son los últimos que se han lanzado en China. Y pues también se nos habla aquí un poquito, veo, del Vital Brazzalette. Bueno, parece bastante completo. Como os digo, todavía no os puedo decir si el libro me ha gustado o no, o si está bien o no. Porque no lo he leído, ¿vale? Y aquí tenemos los agradecimientos también con la ilustración. Así que, bueno, este es el libro. Chulísimo, la verdad. Ya os digo que lo podéis comprar. He visto ahora, si no queréis la revista. Aparte que creo que ya no se podía comprar. Porque solamente podía comprarse con la revista. Pero ahora veo que sí, porque me he metido en la web. Y está a 7,99. Así que, pues esto es lo que nos trae. Para los que hayáis escogido la edición, obviamente, el mes pasado de junio. Pues lo habréis recibido ya. Y si no, pues estará al caer. Y si lo queréis, lo podéis comprar a través de la web de gtmstore.com. De todas formas, os lo dejaré por aquí abajo. El link para que lo compréis si queréis. Y bueno, pues más adelante os traeré un vídeo comentando un poco qué me ha parecido el libro. Porque parece que pinta interesante. Tenemos cositas de los juegos. No sé si hablará de todos o no. Ya lo veré una vez que lo lea. Y pues la verdad es que por el precio que he pagado para tener todo esto, pues estoy muy contento con todo lo que me ha venido. Ya me leeré tranquilamente también la revista. Tenemos todas estas láminas, la verdad es que bastante chulas. También las cartas, por si queremos jugar al juego. Que bueno, pues ya veré un poco cómo va y si me interesa o no. Y pues recapitulamos por aquí también todas estas cositas de gtm. Si te gustan los juegos, pues obviamente te recomiendo totalmente la revista. Porque se ve bastante completa. Pero es que yo, de juegos, ando perdido, no, lo siguiente. Así que pues nada. Enhorabuena a Julio, obviamente, porque tenemos otra cosita más de Digimon. Que eso siempre es bien. En este caso tenemos el libro. Y obviamente para España eso es importante. Os voy a enseñar por aquí también. Este vídeo está siendo un poco improvisado. Perdonad por todo lo que estoy haciendo. Pero bueno, también tenemos obviamente el gran libro de nuestras amigas Beatriz y Saida. Que la verdad es que este también es una gozada. Obviamente este se centra en más cositas, no solo en videojuegos. Pero me hace mucha ilusión que en España haya gente valiente, que se atreva a hacer estas cosas. Y quién sabe si algún día yo me animo también a hacer algún libro de algo o lo que sea. Y pues nada, como siempre un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un poco para informaros lo que venía y lo que no. Y por si queríais haceros con este ejemplar de Digimon, vínculos irrompibles. Así que lo dicho, la verdad es que la ilustración es una pasada. Y si te ha gustado el vídeo, como siempre, regalame un buen like. Coméntame, suscríbete y compártelo para que llegue más gente. Y yo hoy tengo ya algo que hacer. Leerme el libro, que encima es cortito. Con lo cual se lee bastante rápido. Así que lo dicho, nos vemos. Disfruta de Digimon, que está más vivo que nunca. Y hasta la próxima. ¡Adiós!